y ahora en un gran vídeo tutorial del canal guabineros tortuguitas tortugones les presento que hoy vamos a subir a slice y mazmorra de slime sinceramente pero con vip que lo que conlleva el vip en obviamente de ahí les muestro ch5 y ch6 de h5 y ch6 sinceramente que son del y ahí nos armamos etcétera la 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 tortuguitas tortugores y va al final al final obviamente les voy a mostrar cuánto nos da slime sin obviamente como muchos sabrán como pocos sabrán en el slime sinceramente lo que más vale la mamá la mazmorra del jefe line son por ejemplo los cambios el bonus d de cambio que viene se llamaría bendecir objetos de 6 y 7 donde le podemos poner fuerza contra jefes fuerza contra monstruos etcétera obviamente van a estar la coacción de objetos bien deben hacer agregar es más conocido como agregar es 67 también pero en el normal en el ch normal 1 en ch2 en el ch3 y el en ch4 no van a dar ni nada más ni nada menos de 7 bendecir objetos serían cambios obviamente cambios el 67 son 7 nos dan 7 nada más ahora lo que estamos viendo ahora en pantalla yo lo grabé sin sin voz en silencio este vídeo estoy hablando aparte ahora voy a combinar las voces etcétera la voz mi voz estoy hablando aparte así que nada no les voy a mostrar en cómo se hay mirada y mate a todo etcétera y ahí voy a matar a lo que nacerá la a la reina slime y que lo que nos va a dar porque vale la pena el vídeo bueno tengo tercera mano por eso mismo entre comillas no cayó nada en el piso sino va al inventario ahí tienen 17 bendecir objetos gente nos dan 17 bendecir objetos 17 cambio 17 cambio gente por eso vale la pena comprar el vip así que nada contentísimo contentísimo con todos ustedes la verdad muchísimas gracias por eso me gusta por esos comentarios sigue en los comentarios me dejan que lo que quieren de tutorial y yo se los traigo así porque sí porque somos el mundo de las tortugas es así que nada ustedes son las tortugas los tortugores yo soy el tortu y nos vemos para el próximo vídeo tutorial de guabina 2 chao